El mundo de scouting mundialmente está para hacer una paz, con el programa Messengers of Peace. Hay más que 400 personas que están en el curso a participar en el programa. El grupo Petro Saúl está en el pequeño quartier a invitar a los jóvenes que no forman parte de la organización de scouting para participar en los jóvenes que contribuyen en la unidad y la armonía. No se escogen aquí en el curso para hacer agua, pero en el mundo no tenemos toda parte del mundo. Me damos un ejemplo, por ejemplo, El Salvador, que es un grupo de scouts que está curva para convencer pandillas para bajar la violencia. En la América hay un grupo de jóvenes que está activo para bajar la bullying. Entonces, la paz no es solamente la ausencia de guerra, sino también la presencia de armonía. No, entonces, por ejemplo, las personas, que está un grupo de jóvenes que están en la dimensión, hay gente de 80, pero en los jóvenes que están en la dimensión de 20 a 30, tenemos gente de bitten en los jóvenes que están en las actividades que se hacen. ¿Ok, y en el programa? ¿Tienes algo sobre qué tipo de programa? Bueno, el programa en el programa su destinos a la organización de la organización de los colectivos. y ahora tenemos cuatro puntos delante. Tenemos cuatro componentes que tenemos que traer para un buen equipo. Comunicación, comprensión para el otro, tenemos un trabajo de trabajo, de trabajo, de la gente, y el último es la liderazgo. Y cuatro puntos que tenemos que traer para un buen equipo. Cada un juego tiene tres, uno de los componentes delante. Si me voy a dar un ejemplo. En el juego tiene que tener un círculo, y un pie en un hombro, y un hombro con el hombro y un agua. Entonces, tenemos que traer un hombro con el aire, y uno por uno, tenemos que traer para un equipo. Pero, si nos traer como un equipo, tenemos que trabajar. Entonces, también tenemos que traer para comunicación, quien traer para un equipo, etc. Entonces, diferentes de los juegos tenemos que traer para un equipo. ¿Tienes que traer para un equipo, etc.? 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 de afán de para que una parte de paz scouts no, en el mundo está así diferente buena obra, entonces hay algún momento que el rey de Swede y también rey de Saúd de Arabia, aconsejará que el rey de scouts es un mensajero de paz entonces si nosotros decimos, invertir en el proyecto para crear un mejor mundo que nosotros decimos ok, ok, ok ahora para nosotros pasamos en el siguiente break nos vemos en el siguiente más noticias